Muchos me preguntan que por qué soy así Yo ya no puedo más, mi vida ha prestado a amar No puedo mentir más Aquí me empecé a entrenar Sobre el street, sobre el sport Y sobre cada instrumental La la cae en mi ama, cuando cae la noche Yo ya no puedo más, salido del barrio bajo La la cae en mi ama, cuando cae la noche Yo ya no puedo más, salido del barrio bajo Empezó distinto pintarlo, cambió por la impro Colores por el micro, esquinas y pistos Al pines y atajos Salido del barrio bajo Van a atiza, otros cocos y el corazón de prisa El hielo se nubla, dolce de penura Cuando te toca, te toca, aunque hagas estrategias Para no cavar tu propia tumba Corras de broche y comiseras planas Encerrado en barras donde nenas me tiran flores Donde vatos me tiran atresión He aprendido a moverme a discreción La noche de party nos acompaña el Unimari Andando a patas, sacando la plata Para el callejón y unas cheves con la tropa Denas piensan que me enamoran quitándose la ropa La la cae en mi ama, cuando cae la noche Yo ya no puedo más, salido del barrio bajo La la cae en mi ama, cuando cae la noche Yo ya no puedo más, salido del barrio bajo Escándalo, soy serio Ruido en el vecindario Armado y bendecido el comisario Escándalo, soy serio Haciendo ruido por el vecindario Armado y bendecido el comisario Acompañando de los mejores pistoleros Donde se origina la vida Bandados quisiera hacer que prenda la batería Y al demario bajo le vale un carajo Seguimos abarcando más perder Así que no se aterren Así que no se aterren Porque somos soldados Gritaros por el guerrero Con un corazón, con un orgue cero Bienvenido a la zona Donde abre un desentón Y quema la neurona Espantando el sueño Debes en diario La la cae en mi ama, cuando cae la noche Yo ya no puedo más, salido del barrio bajo La la cae en mi ama, cuando cae la noche Yo ya no puedo más, salido del barrio bajo La la cae en mi ama, cuando cae la noche Yo ya no puedo más, salido del barrio bajo La laca y el friama, cuando cae la noche Yo ya no puedo más, salido de barrio bajo Camara güey, vámonos Gracias por ver el video